hola qué tal bienvenidos a mi canal soy gringo bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy estamos jugando al juego strange case 2 asylum empieza así aparece un doctor y dice ha perdido mucha sangre urgente al cuarto operaciones sería el quirófano día 1 desperté en un sudor frío debo haber estado teniendo una pesadilla un dolor agudo perfora todo mi cuerpo que ha pasado no lo recuerdo mi cabeza diablos no puedo ni siquiera recordar mi propio nombre necesito encontrar necesito saber quién soy y qué ha pasado bueno aparece un enfermero y nos dice que estaba haciendo el doctor dice que necesitas descansar aquí descansa en el cuarto realizamos al cuarto encontramos un zapato viejo y vamos a ver qué vamos a hacer bueno acá cuando tocamos acá aparece el enfermero con la flechita nos movemos venimos al baño bueno el hombre todo vendado que sería el personaje que tenemos nosotros ahí está con el zapato lo que vamos a hacer es sacar esto y ahora lo que tenemos que hacer este azulejo roto lo tenemos que traer acá entonces hacemos así y esto se vamos subiendo es fácil esta parte y conseguimos una de baldosa rota o un azulejo roto bueno con el azulejo roto lo que vamos a hacer es cortar un trozo de la de la sábana o la colcha el acolchado lo vamos a usar para atorar el inodoro lo ponemos ahí tiramos de la cadena vemos que sale agua entonces ahora cuando queremos salir del cuarto acá dice a dónde está yendo el doctor dice que necesitas descansar a lo mismo de antes y le decimos pero el baño está atorado completamente dorados y sale todo por el inodoro ok iré a buscar el plomero pero quédate en el cuarto y ahora podemos salir que hay un tacho de basura pero no podemos tocar la habitación 1720 es en la que estábamos nosotros y vemos que acá está en la habitación 231 hay un señor bueno qué más acá está en el despacho del doctor y a ver hay una nota encuentro este nuevo este pabellón suyo extremadamente incómodo quizás hasta peligroso no sé qué es bueno mi gente supongo que será afirma qué tiene él tiene algo que hacer con el alquimista famoso esa es nuestra ventaja él no puede recordar nada mantenga a ese paciente en algún lugar lejano pero no deje que se arruine todavía en un lugar mantenga se va siendo lugar lejano es como oído sea como fuera de sí pero no deje que se vuelva loco de todo todavía algo no no está diciendo quién más sabe no no estamos no sabemos todavía quién más puede conocerlo eso ha sido mientras tanto trataré de saber de hallar algo más perdón me por mi inglés pero bueno o sea hay partes que se me pierden bueno a ver acá hay un archivo y vemos ahí y vemos hacia afuera del patio y dice no hay barras en esta ventana pero está cerrada no la puede abrir sin hacer ruido bueno lo que tenemos que hacer ahora es ir a buscar bueno acá no vamos a ir a buscar el archivo vamos a poner 231 bueno acá tenemos el laboratorio esto está todo cerrado será el despacho del doctor vamos a ir acá dos y vamos a poner 31 y vamos a ver qué hay y este es un paciente son dos lo importante acá son estos números 1 15 2 31 3 80 y 6 22 entonces vamos a mirar 1 15 no ponemos 15 no hay nada 231 es el que ya habíamos visto vamos a mirarlo porque tenemos que ver 3 80 6 22 3 y bueno lo otro que vamos a mirar es el archivo de número 7 20 venimos acá buscamos el 7 ponemos 20 y acá tenemos 34 20 47 y 71 pero esto es una indicación de archivos el 20 sabemos que es el 7 entonces en el 4 al 34 bien tampoco hay nada vemos en el 4 34 7 20 y el 8 47 y el 9 71 vamos a poner 8 no hay nada y ponemos en el 9 ponemos 71 tampoco hay nada en la carpeta pero cuando salimos acá vemos que el cajón está abierto acá me va a salir una publicidad así que bueno tocamos acá bueno y conseguimos esto es un llavero de una habitación de hotel aparece el doctor y dice que está haciendo en mi oficina como sea no importa estoy me alegro y estoy sorprendido de que todavía está de pie o sea como que todavía está levantado siéntese veamos sus heridas no se examina remueve las vendas recuerden el estado en el que ingresó aquí no nada nada de eso necesito que pase algunos test mire a mí a la mesa tenemos unos test para pasar esto es un rompecabezas muy fácil porque el borde nos ayuda está bien acá está por acá y está bien esta es un poquito más grande pero también es fácil porque de vuelta el borde nos ayuda mucho son del medio esta viene para acá está para acá está acá bueno y ahora nos queda acomodarlas del medio ahí está ahí va queriendo bien aparece esto y ahora tenemos un rompecabezas un poquito más grande también fácil porque nuevamente el borde es de mucha ayuda para darnos cuenta cuál va en cada lado está bien acá bueno no me falta en el medio ver cuál va en el medio de los bordes solamente tenemos vamos a empezar con esto a ver esa va ahí bueno a ver entonces ahí está y ahora sí va tomando forma bueno ok bien ahí está aparece una señora y parece que ya está perfecto ha pasado los test pero que me dice acerca de su memoria puede decirme su nombre no recuerdo bueno está bien la memoria sólo salvo necesitamos tiempo pero tengo algo que lo pueda ayudar tome nos da una llave esta es la llave de su mesa de luz hay cosas personales que dejó cuando fue hospitalizado quizás eso lo ayude ahora vas a dormir es muy tarde y tenemos la llave de la mesa de luz vamos a ir a la mesa de luz a abrirla ah me tengo que dormir no se ve muy bien sin embargo no hay otra chance bueno dormimos un sonido raro me despertó en la noche el cuarto de procedimientos era la fuente de ese sonido vemos que le está pasando algo raro al compañero al lado día 2 no sé qué dice ayer el sueño se veía o parecía muy real debo salir del asilo antes de que me vuelva completamente insano o sea que me vuelva loco bien bueno a ver vamos ahora si usar la llave para ver qué es lo que hay acá conseguimos una moneda y un peine bueno con la moneda lo que vamos a hacer es sacar estos tornillos seguimos uno y el otro y conseguimos un caño un pipe mira dónde va el doctor claro no nos deja irnos para que nos deje irnos tenemos que volver a hacer un desastre en el baño con el caño vamos a romper acá y ahora está saliendo agua para todos lados bueno lo mismo que el doctor se le tengo que descansar pero hay un derrame otra vez parece que sí bueno ok iré a buscar el plomero pero que es en el cuarto otra vez me pide que le demos plata el juego está bueno así que el que lo quiera pagar a ver ya salimos aquí encontramos un envoltorio de caramelo igual el juego nos pide que paguemos pero nos da la opción de jugarlo gratis mirando un anuncio bueno acá está el que ayer pobre le había pasado algo está como oído lo que vamos a hacer es darle el peine entonces trata de peinarse y abrir la boca cuando abre la boca vemos que tiene en la boca un caramelo bueno vamos a combinar el caramelo con el envoltorio para tener un caramelo un caramelo todo baviado abierto no sé ni para acá y acá vemos que hay una señora que se tapa con una planta vio algo el así lo hubiese hecho probablemente no recuerde nada le di una dosis de caballo de pastillas para dormir y analgésicos para la noche se durmió a la mitad del hall mantengo un ojo en él no debe escapar ok olvidó cerrar la puerta de vuelta lo siento lo cerraré ahora ahí está cerrado a ver acá que hay acá tenemos un estetoscopio unas pinzas o un alicate y un tubo espiral está muy caliente la lamparita al laboratorio no se puede entrar vamos a hablar con esta chica ¿usted me ve? sí increíble mi camuflaje es perfecto y solo usted puede verme debes tener alguna clase de superpoder quizás me pueda ayudar con esto ¿cómo te puedo ayudar? frutillas con crema por supuesto no las he comido en mil años encuéntrame frutillas y le daré una llave de todos los cuartos bueno lo que vamos a hacer es darle el caramelo de frutilla bueno me ves y le damos el caramelo oh cielos es un caramelo de frutillas con crema aún mejor aquí tienes y nos da un paper un clip un paper ¿clip? ¿un clip? no es la llave de todas las puertas lo vi en una película bueno aquí tenemos un clip con el clip nos vamos a tener que arreglar para abrir algunas puertas que estén cerradas venimos por acá el laboratorio vemos que está cerrado pero vamos a usar el clip bueno wow funcionó estamos en un laboratorio acá tenemos un cartel que nos marca que nos marca como tenemos que hacer abrimos este cajón conseguimos fósforos acá tenemos un frasco un matraz bueno acá tenemos unos tubos lo que tenemos que hacer es dejar todo o sea en cada tubo un solo color la única clave que tiene esto para hacerlo bien es empezar con el rojo ponemos el rojo ahí y después lo vamos haciendo es fácil ponemos el verde acá pasamos el rojo para acá ponemos el azul acá y acá ponemos el negro y ahora ya podemos pasar el rojo acá y el rojo ya lo tenemos ponemos el azul acá y ahora ya podemos poner el negro acá el negro ya lo tenemos pasamos el verde acá el verde ya lo tenemos pasamos el azul y ya está ya lo hicimos conseguimos un reactivo un reactivo bueno acá esta caja fuerte la vamos a abrir usando el estetoscopio lo ponemos acá y nos vamos moviendo despacio bueno es 3 después para el otro lado bueno arrancamos el primero es 3 8 es el segundo el tercero es 6 2 lo hicimos bien conseguimos otro reactivo y si nosotros miramos acá lo que nos está faltando lo que nos va a estar faltando es que acá no vinimos nos falta el más atrás que va acá y está redondo para conseguirlo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir para atrás vamos a apagar acá apagamos la luz venimos acá me dice que está muy oscuro pero bueno con el fósforo hacemos así conseguimos la lámpara y nos vamos y lo que vamos a hacer es combinar el alicate con la lamparita y conseguimos un bulbo de lámpara ponemos acá el bulbo de lámpara y vamos a poner el matraz vacío acá el tubo espiral acá y ya armamos un aparato de destilación casero tenemos que tirarle bueno casero no armamos un aparato de destilación le tiramos los dos reactivos encendemos el fuego para que empiece a destilar y lo que tenemos que ver ahora es acá este cartel me dice C2 B4 D3 entonces venimos acá si nosotros tocamos acá vemos que hay A B C y D entonces lo vamos a poner en el C y nos movemos así y ahí vemos un número C2 vemos que pasa un poquito de líquido creo que era B4 ponemos en B B4 y por último D3 ponemos en 3 y lo llevamos al D bueno bien conseguimos ácido ácido bueno que vamos a hacer con ese ácido creo que venimos por acá no ahí está cerrado no no vamos a hablar con esta señora eh oh si bueno super bueno con la señora no podemos hablar nada así que venimos acá bueno déjenme ver a ver qué es lo que hay que hacer acá no hacemos más nada bueno este señor está en la suya vamos a ir a nuestro cuarto porque no hay otro lugar no sé qué estoy que me quede sin hacer a ver esto ya está bueno tenganme paciencia hasta que encuentre acá acá era la cosa claro bueno qué tenemos que hacer acá tenemos que poner los cables de manera que estén en forma correcta bien eso ahí ya está ahora tenemos que mover estos para que queden como tienen que ir ese está bien ahí está vamos a estar dos tres en verde levantamos esta palanca salimos de acá y vemos que apareció esta puerta está cerrada retiramos el ácido y ya vamos a poder acceder bueno ahí está accedemos a este cuarto acá tenemos un caballo que vemos que mueve diferentes cosas bien qué hay acá unas moscas acá tenemos unas cosas para hacer pero todavía no vamos a ver acá tenemos un cuadro de un caballo el caballo nosotros habíamos visto que era amarillo es amarillo es amarillo perdón y acá vemos distintos cuadros acá está todo pintado en verde salvo la cabeza que está en amarillo entonces lo que tengo que considerar este cuadro es la posición de la cabeza que está en amarillo después acá está todo pintado en azul pero esta pata de adelante está en amarillo así que tenemos que mirar esto y después el azul tiene la cola en amarillo entonces ahora ya sabemos cómo tenemos que poner al caballo ahí está salió del estómago del caballo un hamster muerto un poco tétrico pero bueno acá tenemos unas pinzas y acá tenemos un chicle pegajoso no sé si decía chicle o moco pero bueno acá hay que poner un número pero lo desconocemos bueno ahora que tenemos en el inventario bueno vamos a venir acá ponemos el chicle ahí vemos que vienen las moscas conseguimos una mosca y ahora ponemos al hamster vienen las moscas y hay unos gusanos y acá lo que tenemos que hacer con la pinza es ir buscando la secuencia correcta no bueno el primero es este el segundo es este no ahí ahí y ahí esto es cuestión de ir probando y ir memorizando bueno no tampoco tampoco ahí está bueno dos veces el de abajo ahí bien y sacamos una larva bueno que más tenemos bueno acá no sabemos que hay acá hay algo para hacer bueno lo que tenemos que hacer acá es fácil tenemos que sacar uno de estos dos nos vamos moviendo vamos a reiniciar hacemos así y ahí salió el verde bueno a ver el que sacamos siempre es el verde bueno a ver ahora ya está conseguimos un soldado de juguete el soldado de juguete lo vamos a poner acá en el reloj en el dial este reloj y vemos que marca las 10 y un poquito más de cuarto o sea sería 10 y 17 entonces venimos acá y ponemos lo que vemos ahí 1 0 1 10 17 1 0 1 7 abrimos el candado y acá encontramos comida de pescado y al pescado este le vamos a dar de comer primero la larva la come y bueno va una bolita de desecho después la mosca se la vamos a comer la come sale otra bolita de desecho y por último la comida de pescado se la vamos a comer y sale la tercera bola de desecho bueno que pasa ahora tenemos acá nosotros tenemos todo acá pero vemos que tenemos diferentes marcas acá acá tenemos que completar 3 acá ninguna y acá 1 2 3 4 5 y con la flecha para arriba mueve para la izquierda y con la flecha para abajo para la derecha bueno a ver pasamos ahí y hacemos así así el primero ya está conseguimos una llave en forma de rombo bueno ahora tenemos que tener 0 acá 2 acá y ahí 6 bueno como hago para quedarme con 2 2 y me quedé con 2 paso estas acá y conseguimos alguna llave una llave y bueno ahora tengo que poner 2 4 acá 0 acá y acá también 4 no me sirve pasamos ahí bueno y me quedé con 2 ¿de qué me sirvió quedarme con 2? no tengo idea bueno a ver estamos en la misma a ver a ver como voy a hacer bueno a ver acá tengo 6 así que no yo creo que ya sé como voy a hacer no no hice nada todavía tengo mi paciencia ya me va a salir ahí está ahí está ahí me quedé con una entonces paso una acá y esta es acá listo ya está y conseguimos una llave cualquiera bueno ¿qué vamos a hacer ahora? venimos acá acá lo que tenemos que hacer es tocar de manera de que me queden yo veo que yo toco y cambian todas las de alrededor yo necesito que queden todas marcadas está haciendo para pésimamente pero bueno ya me va a salir ahí está acá vamos a poner el rombo bueno ahora venimos acá lo que tenemos que hacer acá está claro acá van los puntos grises acá van los puntos grises acá los grises y todo acá los amarillos y bueno giramos con esto ¿no? claramente bueno ahí tengo dos grises ahora necesito casi está ahora vamos a ver esto ¿cómo puedo hacer? casi que estamos necesito sacar este gris de acá creo que ya lo tengo ahí está bueno y acá va esta bien salimos de acá la tengo que poner esta llave tengo que venir acá bueno lo que tengo que hacer es fácil acá es fácil acá van todos los hexágonos acá van todos los pentágonos acá todos los triángulos acá todos los cuadrados y bueno los tengo que ir moviendo de manera de que me vayan quedando a ver vamos a ir acomodando un poco a ver si podemos sacar un cuadrado para acá bueno mandamos un triángulo para allá y traemos otro bueno a ver si podemos sacar un cuadrado Bueno, acá traje más un cuadrado. Bueno, tenganme paciencia. Esto es un poco arduo al principio, pero después sale. Bueno, a ver. Vamos a venir para acá. Vamos a hacer lugar para poner otro triángulo. Hacemos así. Tenemos otro cuadrado. Y bueno, así de a poquito vamos aproximándonos. Acá van los pentágonos. Tenés acá el hexágono. Primero vamos acá el cuadrado. Bueno, tengo que ver cómo hago para pasar esos dos triángulos para acá. Bueno, pasamos un triángulo y pasamos el otro. Ya tenemos los cuatro triángulos acá. Ahora tengo que pasar los pentágonos. Ya tenemos dos. Tres. Bueno, me queda pasar los hexágonos para acá. Que es el trabajito más arduo. Bueno, ya tenemos dos. Bueno, tampoco es tan arduo. Tres. Tres. Y bueno, y ahora me queda lo del medio. Claro, no. En realidad no me queda todavía lo del medio porque tengo acá un cuadrado. Yo tengo que girarlo esto. Bueno, a ver. Vamos a mirar cómo viene el medio. Yo tengo que tener... Si yo voy a girar en el sentido de las aguas del reloj. Tengo que tener triángulo pentágono. O sea, triángulo pentágono, hexágono cuadrado. Entonces vamos a ir girando esto. Voy a ir acomodándolo. Yo lo voy a ir pasando. Triángulo pentágono. Hexágono, hexágono. Y voy a girar esto para poner un cuadrado. Ahí ya deberíamos estar bien. Vamos a venir para acá. Así. Tengo que sacar el hexágono. Tengo que sacar el hexágono, ¿no? Ya está. Ahí lo saqué. Ahora sí. Este lo pongo acá. Y ahora ya está. Me queda pegar la vueltita nada más. Bien. Esos dos ya están. Listo. Y ahí hay que poner esta llave. Bien. Me hago para atrás. Y aparece un chico dentro de un ataúd. Bueno, ahí se levanta y sale corriendo. Día tres. El chico se movía demasiado rápido. Eso debería ser posible. No. Eso hacía que me fuera complicado verlo. ¿Quién lo ha encerrado en el ataúd? ¿Y por qué? No lo sé. Era tiempo de volver a mi cuarto antes de ser descubierto. Bueno. Pide que lo califiquemos. Esto lo vamos a hacer después. Bueno, acá está la señora con la planta en la cara. Ahí estás. Eres afortunado desde que te hayan contado primero. Está el doctor y sus subalternos. Y creo que tú eres el próximo. Toma. Robé su llave. Necesitas ir. Ir al piso de abajo. Por las escaleras de la derecha. No sé a dónde te lleva, pero no tienes chance. Estaré ahí pronto. Veré si los puedo distraer. Bueno, nos da la llave. Que es para abrir acá esta reja. Bueno, unimos por acá. Hay una habitación. Conseguimos una jeringa. Acá hay un reloj que marca las 3 de la tarde. Por algún motivo. Tenemos un cuadro. Dicen CGAE. Acá dice 1936. Y acá dice 150. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, acá está cerrado. Venimos para acá. Tiene un candado. Acá vemos que está un señor tejiendo. Pero bueno, está cerrado. Acá vemos un tablero de ajedrez. De damas, no de ajedrez. Tenemos del A al H y del 1 al 8. Lo primero que tenemos que hacer con la pista de acá es que nosotros las fichas las tenemos que poner en C, en G, en A y en E. Y los números, 1936 no nos sirve porque nosotros el tablero tenemos hasta 8. Pero lo que vamos a hacer es, 1936 menos 150 me va a dar 1786, si no me equivoco. Sí, 1786. Entonces las letras eran C, G, A, E, 1786. Eso quiere decir... Bueno, no sé por qué me vine para arriba. Ahí estás, te estaba buscando. Me parece que con esto vamos a perder. Creo que no tiene caso esconderte el hecho de que no vas a irte de aquí. Y la verdad es que estás muy enfermo y eres peligroso para otros. Te voy a perder mañana. Mis subalternos te ayudarán para volver a tu cámara. Y bueno, ahí me parece que nos morimos. Bueno, y se terminó ahí. No sé si puedo volver. No sé si puedo volver. Bueno, como os puedo perder, quizás estuvo bueno para ver en el video los dos finales. Nos vuelve a traer acá. Lo que tenemos que hacer es venir por acá y arrancamos de vuelta acá abajo. Y como decía, lo que tenemos que hacer en el tablero de ajedrez es C, G, A, E, 1936 menos 150. Lo que tengo que hacer es darme cuenta de no subir. Esto no hay que volverlo a tocar porque uno pierde. Venimos acá en el tablero de ajedrez. Era C, G, A, E, 1786. Entonces, la que va en C tiene que ir en 1. Tenemos que buscar la manera de poner una blanca acá. Esta la traemos para acá y ahí. C, G, la que va en G va en el 7. También es blanca, así que tiene que ser otra blanca. 1786. Era C, G, A. La A va en el 8. Vamos a poner esta ahí. A8 y E, la C, G, A, E. La E va en el 6, que es esta de acá. Así que ponemos esta acá. Lo hicimos bien. Nos da una llave. Vamos a ver que abre. Esto hay que acordarse de no tocarlo nunca. Creo que abre acá. Exactamente. Bueno. A ver que tenemos acá. Conseguimos un destornillador. Y acá hay una agendita. Un diario dice. 8 de octubre de 1902. Lo encontré en el vestíbulo. Será. No se veía de más de 3 años de edad. Estaba cazando ratas. De algún modo supe que entonces era justo como yo. 14 de noviembre de 1902. Está fuera de control cuando tiene hambre. Debo encerrarlo en un ataúd para que no devorea a todos los pacientes. Intentos de alimentarlo con otra carne han fallado. Inclusive la carne de mono es inaceptable. Se ve. A un joven. No. Se ve que jóvenes. Gulls creo que es cabras. Bueno. No, no sé qué dice ahí. Es nuestra maldición. Como que el chico es la maldición de ellos. 2 de febrero de 1902. Continúo monitoreando al chico. Su edad se aproxima a los 30. Pero se ve de 10 a los 1. Y sus habilidades cognitivas tienen el nivel de 3 a 5 años de edad. Eso explica por qué no recuerdo mucho de mi niñez. Parece que crecemos, o sea, maduramos mucho más lento que los humanos. En la otra mano. Yo tengo más de 50 años. Yo tengo más de 50 años. No, más de 500 años. Yo tengo más de 500 años, perdón. El nuevo paciente es increíblemente. El nuevo paciente se está recuperando increíblemente. Esta puede ser la solución. Debo investigarlo en el detalle. Nuevamente les pido perdón por mi inglés. Bueno, esto ya está. Bueno, no son humanos aparentemente. El chico y el doctor. A ver qué tenemos acá. Veneno. Bueno, acá nada todavía. Ya tenemos un teléfono que no sabemos para qué lo vamos a usar. Acá tenemos a este señor, pero no hace nada. Acá tenemos algo. A ver. Ah, este es un juego de memoria. Yo me van a disculpar, pero la única manera es sacando una captura de pantalla. Yo ahora lo que voy a hacer es poner pausa y voy a mirar cómo lo tengo que poner. Porque es la única forma. Porque, ¿qué pasa? Si no hay que recordar uno por uno. Bueno, es rombo, rombo. Cruz, cruz. Ahí. 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 Y me quedan cuatro nada más. Esa con esa y esta con esta. Bueno, lo hicimos bien. Nuevamente. Yo lo que hice fue sacar una captura de pantalla. Ustedes lo vieron y fui mirando. Porque si no recordarlo es imposible. Da muy poco tiempo. No sé si es imposible, pero a mí por lo menos me costaba mucho. Bueno, yo les sugiero que lo hagan de esa forma. Al haber encendido esto, se nos activa esto. Lo que tenemos que hacer acá es hacer coincidir las ondas. Nosotros vemos que movemos. Ahí movemos la altura. Cambiamos de modo. Y cambiamos el ancho. Ahí está. Cambiamos de modo. Y ahí las hicimos coincidir. Bien. Eso ya está. Entonces, venimos acá. Y vemos que se nos activó esto. Esto tenemos que sacar con el destornizador estos tornillos. Lo volvemos a seleccionar. Ponemos acá. Bien. A ver qué tenemos que hacer. Bueno. Lo que tenemos que hacer acá es que este rayo pase por todos estos... Estas piezas. Bueno. A ver cómo vamos a hacer. Y eso lo hacemos moviendo estos espejos. Bien. Lo hacemos venir para acá. El primero es fácil. Bueno. Nosotros vimos que el primero ya está. Tocamos el segundo. Claramente tenemos que mandarlo para abajo. No. Ponemos este para acá. Está más difícil ahora. Vamos a pensar. A ver. Vamos a hacer así. Y este lo ponemos acá. Y ahí está. Ya tenemos los dos. Me falta el tercero. Claro, claro que por acá esto puede cruzar dos rayos. Bueno. A ver. Vamos a hacer así. Acá lo tengo que mandar... Andar. Para abajo. Tengo que hacerlo pasar por este y por este. ¿Cómo voy a hacer? Vamos a ir. No. No. Vamos a ir. Y vamos a ir. Bien. Vamos a ir ahí. Vamos a descender. A ver. Vamos a ir. Y vamos. déjenme pensar y ya le voy a encontrar la vuelta a ver vamos a pensar a ver no a ver ahí está bien, ya tenemos los tres marcados ahora tenemos que hacer esto bueno, nosotros acá vemos en el fondo que hay como una sombra que es con lo que tengo que cumplir entonces yo tengo que hacer que estas lentes desplacen el rato de manera de que me haga este dibujo ahí está ahí está, ahí quedó bueno, a ver y ahora tenemos que venir acá pero acá está ahí faltan unos engranajes bueno, a ver no, claro acá vimos que los ojos proyectan ahora lo vamos a ver no, nada ah, esto tenemos que hacer bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente nosotros vemos que solo podemos mover los puntos que están en verde tenemos que hacer que quede todo en verde haciendo que no se cruce ninguna línea el primero fue muy fácil ahí está bien, ahora vamos a hacer este vamos este para acá ahí está ahí está bueno, y ahora sí vemos que los ojos me van a proyectar acá me proyectamos mi imagen acá veo que se ve algo y en el otro no si yo miro en los lentes tiene como unas perillas vamos a ver tenemos que ir mirando bueno, la que tenía la tenía bien y la moví no estaba arriba a ver esta así si está bien bueno, falta en la en la otra ahora ahí bien vemos 4, 3 4, 3, 2, 6 está al revés este número lo voy a tener que poner acá me tengo que acordar de no subir acá acá vamos a poner 4 3 2 6 se abre el candado conseguimos ropa y una llave bueno, venimos por acá la llave abre la mesa de luz y conseguimos un sombrero venimos por acá nos vamos a poner el sombrero bueno, primero que por ser la ropa creo nos vamos a poner el traje y el sombrero bien y ahora vamos a usar esto y dice parece que estoy alucinando de vuelta finalmente pensé que nunca que nunca tus sentidos iban a ser comidos por fantasmas no sé qué qué es esto no estoy en tu cabeza du mi mierda eres tú tú idiota nadie puede matarme ahora empújate a ti mismo juntos y larguemos aquí conseguimos visión de fantasma habilidad de ver cosas ocultas en otras dimensiones bueno vamos a ver qué hacemos con esto ya sé qué hacemos con esto venimos acá lo primero que vemos acá unos engranajes que los vamos a usar acá abajo acá ponemos los engranajes ahí y lo que tenemos que hacer es que se mueva todo ponemos este ahí ese no va ahí este acá este se ve que es el que va acá no sé qué estoy haciendo tan mal estoy haciendo horrible en realidad tendría que ver si esto si este no engancha acá y mueve los dos perfecto ahora sí bien ya está funcionando todo entonces vemos que respira que hay un fantasma me siento mal estoy en dolor ayúdame vamos a cargar la jeringa ahí con el veneno y dice bueno me dice lo mismo darle la jeringa le damos la jeringa abre las manos y conseguimos el carrete el reel esto lo vamos a usar acá ponemos esto en el inventario ponemos esto acá y ahora hay que estar atento porque nos marca una secuencia vamos a tocar cualquier cosa a ver cuadrado atrás círculo bueno cuadrado atrás círculo lo hicimos bien adelante play atrás círculo adelante play atrás círculo lo hicimos el segundo bien cuadrado play círculo adelante atrás cuadrado play círculo adelante atrás lo hicimos bien dice urgente al cuarto de operaciones urgente al cuarto de operaciones yo tengo que llamar por teléfono pero todavía no sé a dónde lo que voy a hacer ahora que tengo la visión fantasmal es mirar por acá y acá vemos un número 27 19 50 ese número lo vamos a marcar en el teléfono vamos para abajo nunca para arriba y ponemos 2 7 1 9 5 0 llamamos dice luego de largos llamados escuchas la voz de uno de los subalternos hola es usted doctor y dice ponga el auricular cerca de la grabación hacemos así y entonces como decía que urgente vaya a la sala de operaciones vamos a ver que va a estar despejado acá entonces podemos venir por acá y con esto nos vamos bien strange case 2 gracias por jugar y bueno hasta acá llegamos con el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de darle like y suscribirse acá si no están suscriptos hay un montón de contenido muy interesante hasta el próximo video y chau